Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Evo Morales al parecer le termina declarando una guerra total al gobierno de Luis Arce Catacora. Le retiró la invitación para que pueda participar en el ampliado del movimiento al socialismo. Denunció que habría una democracia pactada entre Luis Fernando Camacho y el gobierno de Luis Arce Catacora. Denunció a David Choquehuanca de pretender generar firmas para tener una personería jurídica y postular de esa forma a la presidencia. Dijo que el presidente Luis Arce manda a pinchar con una aguja los globos azules del movimiento al socialismo de forma violenta. Además de pedirle como regalo de navidad al ministro de gobierno que le devuelva a los celulares que le robaron. Escuchemos las polémicas declaraciones de Evo Morales quien ataca también a los ministros de Luis Arce a la gestión de gobierno, a la economía del país. Escuchemos y luego continuamos. Ahora quiero aprovechar el día de navidad. Por favor, ministro de gobierno, hermano del castillo, devuélvamelo a mi celular. No vas a encontrar nada, solo que puedes montar algo. Quiero que sepas. No, no, no. Son instrucciones de arriba. Miles de compañeros se quedaron ahí. Sí, sí. Andrónico Rodríguez se quedó en el derrumbe. Yo decía, por ejemplo, ¿cómo este tiempo va a haber derrumbe? No está lloviendo, va a haber derrumbe, ¿no? Primero, instrucción desde el gobierno. Funcionarios, no vayan, servidores, no vayan a la concentración. Es bien informable, yo no conocí. Hay compañeras, jovenzuelas que trabajan en funciones públicas, se ven con un juego de pollera para participar. Porque si vas, pierdes el trabajo. Hace dos días, por Evista, por Masista, Iván Canela, despedido de Entelco, Chabón. No es Evista, yo era más masista. ¿Cómo es masista? No se somete, tal vez, a Choquebanca, ni a Lucho, fuera. Ya, con toda una pena. Llega una comisión arriba, usted tiene que renunciar. Ni deja sacar sus cosas. Claro, Iván estaba en la concentración. Gerente, fuera. Algunos compañeros me dijeron, se han ido con su gorrito, con su gafa y su barbijo. Son masistas, masistas. El presidente del MAS IPCP de Tarija, me informa, compañero Carlos Acosta, sábado en la noche se venían en bus funcionarios. Llamada telefónica, vuelvan. Algunos compañeros llorándose en el tornado. Es una pena, pero además de eso, prohibido algún pequeño aporte para esta gran concentración. Pesa esa situación, linda la concentración, yo saludo a hermanas y hermanos que vinieron, una pequeña elección desde Pando, desde Trinidad, los cuatro puntos cardenales, ¿no? Y llenísimo. Sacaba un poco, claro, con el partido de fútbol se habían atrasado, los locales, la zona sur, ¿no? Estaba un poquito vacía de inicio, después se llenó igual. Era su lugar, le sacaba, se encha el molde como siempre. Entonces, festejamos, pero lo más, lo más preocupante, saque en la mañana un documento, ¿no? Comunicado al gobierno nacional, del Estado Plurio Nacional. Un documento para justificar por qué no está Lucho David en el festejo del Día de la Revolución. Largo el documento con tres hojas, pero van a ser falsas acusaciones infundadas. Dice, ¿de qué tendríamos un pacto de impunidad con la derecha al cambio de gobernabilidad? Se echaza. Yo solamente un poco quería demostrar. Vamos a mostrar dónde está ese pacto. A ver. A ver, uno de ellos. La ley del censo. ¿Qué dice? ANF, 9 de noviembre de 2022. Tuto Quiroga, lee mata decreto, plantea que la Asamblea apruebe una ley del censo. Es censura a Cusikangi. Es propuesta de Tuto. A apruebe una ley para matar su decreto del presidente Lucho. Estoy leyendo. La ley mata decreto. Tuto y Mesa proponen que la Asamblea fije por ley la fecha del censo. Es que, ¿saben ustedes? Por constitución, por las normas, el censo es una atribución, una competencia privativa exclusiva del presidente con la ley de matarla, el decreto supremo del hermano Lucho presidente. Camacho, ¿qué dice? Camacho, espera la ley del censo para el lunes y dice que el informe de Cuella definirá si el paro sigue. Si podemos escuchar, a ver, ese video donde Camacho felicita. Y ahí la bancada se divide en unos llamados radicales. Yo digo radicales, sí. No son conservadores. Yo felicito que sean radicales, menos conservadores. Es el pacto. Obedeciendo al Tuto, a Mesa, a Camacho, se lo están leando que están los periódicos. Anulando, matando el decreto del hermano Lucho presidente. Y uno dice que es una ley de perfume. Había un mal olor en esta alianza para hacer un ley de perfume para desviar el mal olor de la alianza. No se puede entender cómo podrían manejar. Si tenemos... Escúchame ver el Camacho, a ver. Adelante. Esta muestra clara de una democracia pactada es necesario cuando se tratan de temas trascendentales para el país. Ha ganado el país. Por eso felicito a los diputados de todas las bancadas que estuvieron en pro de esta ley. A la bancada de Creemos, a la bancada de Comunidad Ciudadana, y a esa parte de la bancada del Movimiento al Socialismo, que entendió que era necesario y que no se dejaron amedrentar. Muestra clara de una democracia pactada. De una democracia pactada. De una democracia pactada. Ahí está. ¿Cómo es el golpista? Felicitando una parte de la bancada del MAS IPCB. Felicitándole. Es el pacto. Dice él, ¿no? Dice. Pactado. Sí, pactado. Está reconociendo. Y en el documento dice no hay ningún pacto no por la gobernabilidad. Ahora, si no hay pacto, ¿por qué no meten a la cárcel al golpista? No es nada. Claro. Son dos años ya. Tres años del golpe no hay justicia. Dos años de nuestro gobierno tampoco se hace justicia. Repito nuevamente. Para salvar una responsabilidad ante la historia y ante las nuevas generaciones la Dirección Nacional del MAS IPCB ha decidido mandar un memorial oficial al Ministerio Público. Con tres pedidos. ¿Por qué el Ministerio Público protege la corrupción? ¿Por qué no procesa a los corruptos? ¿Por qué el Ministerio Público no procesa a los que protegen el narcotráfico? Y además de eso, son tres años de no hay justicia con las víctimas que se acaba ese encanto. El saludo a que el doctor Lanchipa ha recibido al vicepresidente y que ha hecho una reunión privada. No me dejan desde arriba. ¿Quién decide? ¿Ministro de Gobierno? ¿Ministro Lima? No, 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 nada. Que no dejan procesar. En enero, febrero del año pasado me sorprendió. Aquí apareció del castillo. Sí, pero acá caminando yo estaba en la oficina y no había ninguna cita. Bueno, subió y hablamos. Yo pregunté ¿por qué al día siguiente de su oposición ustedes no han detenido? Me dijeron no me dejaron. Él sabrá que no lo dejaron. Bueno, primera aclaración ahí están los pactos. Y sería además de eso no sé si más tarde vamos a escuchar otro otro video. Segundo justificación dice falsa acusación de que instruimos el uso de banderas rojas en nuestros actos en lugar de azules. La gente va llorando. Están haciendo bajar banderas de almas. Nuestra alcaldesa llorosa. Anta ayer estaba en en Carrasco a manera de cenar. Decían ahí habían puesto otra vez su fotografía de Evo de aquellos tiempos porque ahí no se guarda. Dice que baje ese fotogrive de Evo se han peleado llorando han defendido. Me decía no nunca vamos a bajar. Es permanente. Ya no se ve en los actos en las televisiones de antes banderas de almas si tienen banderas rojas. Todos vemos y acá con este documento comunicado supuestamente aclarándome así mienta a la población. Todos los pueblos saben todos los compañeros saben en noviembre de este año dirigente del MAS y PSP de potación joven excelente dirigente a este paso va a ser líder ese hermano dirigente a Mamani me llama medio lloroso ¿no? Estaba armando para que llegue el presidente Lucho llega a su avanzada baja banderas del MAS con el MAS hacen globitos ¿verdad? de rojo perdón de azul negro blanco hacer pincha todo lo han pinchado violentamente entonces pero no solamente eso ya cualquiera te puede regalar una polera por aquí por allá a mí hasta me visten de Wister perdón de Wisterman del Yesong pero autoridades ministros presidentes participaron en congreso del Partido Socialista 1 y ellos dicen públicamente el próximo candidato del Partido Socialista 1 va a ser Lucho Arce entonces algún comunicado las semanas pasadas salió una nota que UCS va a prestar sigla a Lucho Arce para que sea presidente y no aclararon nada absolutamente nada alguien debería aclarar pues mentira yo siendo Lucho siendo ministro de la presidencia no necesito ninguna sigla yo soy el MAS y PSP ahora que el pueblo socializó totalmente nos está traicionando nos está traicionando aparecen con banderas del MAS ahora yo soy del MAS yo soy del MAS yo he nacido en MAS voy a morir en MAS de cien cuando el pueblo se da cuenta que no está dejándose está yéndose del MAS muchas quejas en todas partes entonces cuando dice no es falsa así miente con esta clase de documentos otro a ver dice falsa acusación de que el registro de visitas en las entidades públicas utilizaremos en la persona jurídica del Partido Socialista 1 casi cada fin de semana me vienen visitar funcionarios de la presidencia de justicia de los distintos ministerios y ellos me dijeron a mi si ellos mienten bueno eso es cosa para ser recibido para ser recibido para preparar una lista hacen firmar todo con su carnet eso están guardando me dijeron para juntarlos se pueden acomodar ahora con tecnología se puede acomodar es decir ahí están las firmas para conseguir la personalidad jurídica del Partido Socialista 1 ¿de qué? ¿de qué me informaron eso? ¿no? no tengo documentos pero me informaron por varias veces varias personas trabajadores de los ministerios me han pedido recomiende por favor que no levanten las listas que no entiendan las listas ¿no? y esas listas me decían díganle a la gente que va a tramitar que digo públicamente ahora que entienda solamente pongan su nombre y su firma sin carnet de identidad masistas masistas se me informaron a mi que digan a sus funcionarios pues si me están mintiendo a mi que no me digan a mi que yo estoy mintiendo por favor le hago un paréntesis con lo que pasó con las últimas anotaciones de partidos en la universidad de Cochabamba y en otros lugares les hicieron una algún tipo de beneficio nombre apellido carnet y resulta que aparecen los universitarios inscritos en Pambol pues estamos pensando que están haciendo algo parecido parecido mira recuerdo a ver el congreso de MISC que ese congreso ha sido anulado por el tribunal supremo electoral militante del campo aparecen en Pambol en Comunidad Ciudadana y algunos te querían llorar me dicen te querían protestar yo nunca me he inscrito y tanta forma de inscribir ahí está una de las formas así está una de las formas otra que nos dice falsa acusación ¿no? de que existe una protección oficial al narcotráfico solo uno los narco audios semejante narco audios arancidia verás que está en la cárcel los coroneles dígame solamente con esa audios al día siguiente a la cárcel que se investigue por supuesto que se defienda nada yo recibo bastante visita y tú sabes Ramiro y sabe el trópico de Cochabamba la última semana me visitaron empresarios de Santa Cruz este empresario es quien me dice no muy pocos no son muchos dicen tan preocupados ¿no? de los asaltos como se llama como sicarios matan pagados pero dice a este paso el gobierno va a colombianizar Santa Cruz claro narcotráfico matan tres policías otros últimos otros matan policías narcotraficantes es decir ya tiene el control territorial una reunión creo que por primera vez en febrero me llegó alguna documentación información lo pedí el hermano presidente en la reunión me aceptó de toda si no son pruebas toda lo necesario como comandante Aranciria estaba negociando droga desalabadamente a solas claro el hermano Lucho presidente movía su cabecita entiendo perfectamente hay que resolver pero nuestra tarea es ayudar ayudar me llegó esa información cruzada de información entregué no pasó nada febrero y abril me llegan estos audios si entregaba al presidente o al ministro no pasaba nada por eso públicamente denuncié y hasta ahora tampoco pasa nada sacaron del comandante y del director de lucha contra el narcotráfico pero sí libremente operando está la protección mira a ver eso nos saben por la prensa no sé este año pero han incautado 1200 kilos de cocaína en Beni y después las protestas de los narcos se lo han devuelto 800 kilos ¿cómo es eso? se van a devolver esa no solamente es una operación de la policía han detenido a algunos policías en Beni se lo llevaron a Santa Cruz ¿se seguirán detenidos? pero pregunten ¿quién hizo devolver esa droga? ¿quién hizo devolver esas 800 kilos de coca a los narcotráficantes? ¿cómo van a devolver esa droga? la última vez en febrero le invité al viceministro de defensa social Jaime Mamani cruzando información no como Arancibia manejaba droga según información esa documentación o sea informatíamos al presidente Lucho Arce 500 kilos de cocaína Jaime usted usted es responsable de esta área me dijeron que llevaron se lo lleva se lo vende Arancibe 500 kilos de cocaína y ¿qué me dice el Jaime? Jaime me dice un día antes dos días antes en Saturni hemos incaotado y de hecho ha desaparecido no me dijo cuánto pero ha desaparecido 500 kilos de cocaína y le he dicho al Jaime con eso estamos pagando a los informantes pagar con cocaína a los informantes por favor yo eso le dije en ese momento nunca más hablo que no voy a hablar no voy a hablar tú estás de florero de anuncia no tiene ninguna autoridad no no tiene ninguna autoridad no sé qué problema tiene en el futuro entonces dice acá que falsa acusación ahí seguimos ¿no? otra falsa acusación de que trabajamos con la DEA por favor mira aquí está ¿qué dice? el gobierno pedirá a la DEA mediante la canción un informe sobre el presunto narcotraficante Omar Rojas el ministro del gobierno pedirá en rueda de la prensa el ministro del gobierno Eduardo del Castillo dio a conocer que se solicitó a la agencia antidrogas de Estados Unidos DEA mediante la canción un informe sobre Omar Rojas si pediría un informe entonces está sometido pues aquí maneja maneja la DEA administra entonces tiene que informar ¿ah? yo por ejemplo que cuando quiero hacer algo tú manejas director yo tengo que pedir un informe a ti nuestro director el que mande es la DEA al que manda hay que pedir un informe ¿no? el gobierno pedirá informe a la DEA sobre Pablo Escobar Boliviano y podemos leer varios documentos de este tema gobierno pide a Estados Unidos un informe oficial sobre los dos ex jefes de Félix CN investigados por la DEA investigados por la DEA es decir que es falsa acusación que no trabajan con la DEA aunque el ministro desmintió pero ya dijo la verdad pues aunque pida perdón ya se lo salió con alguna gente que me dicen que viene de Columna Sur yo decía alguna gente de Columna Sur te está destrozando la imagen de Columna Sur si viene de Columna Sur se entiende como Columna Sur está trabajando con la DEA este es un informe y que no diga no hay ninguna razón mira para detener al coronel Dávila para detener al coronel Dávila se han puesto de acuerdo en una reunión con el consejero de la embajada de Estados Unidos con el ministro Castillo los dos acordaron detenerlo y aquí quiero no sé por primera vez quiero dar una información yo no entendía porque Dávila ha sido el último comandante de lucha contra narcotráfico de mi gestión y yo no conocía yo generalmente cuando tenía querido alguna información a veces para aclarar a los medios de comunicación llamaba al ministro de gobierno máximo al viceministro de defensa social y pocas tal vez cuando no encuentro a ninguno tengo que llevar al comandante de la policía nacional y yo vi en la prensa cuando lo estaba llevando a la cárcel al coronel Dávila el grito no esto me están haciendo para perjudicar al ego para destrozar al ego algo al grito no entendía pocos días salí diciendo hay 5 millones de dólares para investigar antes Estados Unidos ponía 5 millones para capturar y no para investigar entonces bueno yo me quedé ahí meses atrás no me busca un coronel en servicio activo teniente coronel yo dije bueno no hay problema me voy a reunir pero alguien nos tiene que acompañar no quiero reunión privada me acompañó el alcalde de Sacaba testigo Pedro que me dijo el coronel teniente coronel me dijo textualmente hemos recibido instrucciones desde arriba para saber que relación tiene Evo y coronel Dávila detenido por no es por narcotráfico creo ganancia ilícita algo así han buscado meses y dice eso quiero comunicarte ni una llamada telefónica Evo y el comandante es comandante Dávila ni una llamada telefónica si quisieron investigar en otros documentos clarito ya tengo dos videos falta tiempo para explicar es que hablan inglés y denunció compañero Carlos Romero los tres celulares cuestan tres millones de dólares y no encuentran nada ¿qué van a encontrar? un celular era corporativo que manejamos en equipo uno de la Acesia otro el mío bien planificado ahora quiero aprovechar en día de Navidad por favor ministro de gobierno hermano del Castillo devuélvamelo mi celular no vas a encontrar nada salvo que puedes montar algo quiero que sepa felizmente a mí gracias a los ex mineros exiliados confinados procesados cuando yo llegué a la Acesia me recomendaron Evo no chatees Evo cuídese de la embajada de Estados Unidos me dijo uno de ellos solo no hay golpe de Estado en Estados Unidos porque no hay embajador de Estados Unidos en Estados Unidos ¿no? un embajador de Estados Unidos va a ver te van a dar golpe te conocemos Evo me decía antes de ser el presidente si chateaba internet manejaba te he cortado totalmente ¿qué van a encontrar? solo montar creo que es el tanque tiene y nuestro gobierno es cómplice de eso ¿para qué me hacen robar? del acto de cierre de campaña estamos a unos 50 60 metros del acto ministro del gobierno estaba ahí cuando hay ministros o no hay ministros que por experiencia tienen todo control de ese espacio eso está controlado por toda la policía agentes de inteligencia policías uniformados tras el ministro ahí se pierde el celular quiero decirle no creía hace meses atrás me dijo un oficial del equipo de seguridad del ministro me dijo no no el ministro tiene tu celular no creía no no se identificó no creía pero ahora que se sabe ya por fuentes extranjeras lo tiene entonces sí que no hay relación con embajada de Estados Unidos y otros documentos si fuera necesario vamos a seguir sacando documentos cuándo cómo se reúnen qué hacen qué planifican para que Estados Unidos siga operando en Bolivia solamente mostrando una parte otra vez dice falsa acusación de que llevamos adelante un plan contra el presidente de nuestro instrumento político Evo Morales mira a ver durante el durante el el paro de Santa Cruz dos caballeros van a tumbar a Evo Camacho y Evo perdón dos caballeros van a tumbar a Lucho Camacho y Evo ¿quién planifica eso? ¿quién hace eso? viceministerio de comunicación se ha filtrado entre ellos se sacaron la mugre entre ellos el equipo de comunicación del ministerio de gobierno cada día cada día montando han montado fotos y no hacen campaña contra Evo por favor con esta carta que hace que lo único es mentir seguir mentiendo y otra vez quiero decirle con honestidad y con dignidad vamos a seguir derrotando esta falsedad que viene lamentablemente de una parte de nuestro gobierno tanta campaña sucia tanta mentira yo me aguanté desde el año pasado pero septiembre ya como nadie me defiende tengo que defenderme por eso salía la prensa callé 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 aguanté aguanté pero en algún momento uno tiene que defenderse no estamos provocando no estamos ofendiendo al presidente al gobierno pero sí tenemos derecho a defendernos ahora en vez de cuidarse la derecha más bien hay que cuidarse de nuestro gobierno a esa situación hemos llegado solamente explicando una pregunta de sus y que tantas falsedades ahora mira dice acá falsa acusación de que somos traidores del MAS y PCP mira porque han instruido que no aporten a la cuenta del MAS y PCP porque no respetan estatutos y las normas estatutos del MAS y las normas bolivianas todos se quejan que me dice a mí los funcionarios que me vienen a visitar espero que no detecten estar despedidos mañana mismo de estos funcionarios que me vienen a visitarme dice aportaba 300 bolivianos en el ministerio de la presidencia directamente a la ministra a sus trabajadores de ministra y 500 bolivianos o no 400 bolivianos a la cuenta bancaria lo han prohibido ahora los 700 aportan directamente tienen mucha plata ese aporte quien es a la cuenta bancaria es ilegal antes esas normas no estaban los estatutos no estaban no estaban adecuados a las leyes ahora todo el año pasado y hemos aprobado el año pasado ya es legal por tanto el aporte cualquier aporte debe ser es la cuenta bancaria la semana pasada Lucho y algunos Lucho presidente algunos dirigentes del base de Cochabamba los movimientos sociales se habían reunido y habían exigido ¿por qué no? no los movimientos sociales nos piden plata eso estamos dando eso es ilegal eso es prebenda dijo el presidente los dirigentes de Cochabamba me informaron eso es una traición no solamente tomar las banderas no aportar quieren no vaya a la concentración no aportan para la concentración porque hay aportes extras con fines específicos de acuerdo del estatuto y de acuerdo de las normas es decir que no somos campañas sucias permanentemente contra Evo con la DEA trabajando conjuntamente con Estados Unidos contra el Evo ¿no? solamente estamos demostrando ¿desde cuándo ya no aportarán? desde el momento que de septiembre cuando salió la defensa mi defensa a ver ¿cómo es posible que haya una masacre blanca a masistas? quien no se somete a Chocabanca o Urso a luchoarse fuera es traición almas todos saben cuántos pititas derecha golpista en función de esa traición almas no no el pueblo sabe exactamente sabe sabe el pueblo reclama permanentemente en la concentración como motivo del aniversario del día de la revolución yo dije ya han pedido hace tiempo sacamos un documento y hacemos llegar al presidente saquen los pititas a la derecha que está ¿no? no nos escuchó ¿no? cuando yo dije eso que tienen que retirar eso es el más aplaudido fuera pititas fuera pititas no estoy inventando esa traición el militante Rimer durante el golpe durante la campaña así como Rimer Agri en Cochabal en Cochabal en Cochabal en Oruro César en Carlos Juan no Guzmán Barber no dirigente del más y PCP durante el golpe se sacaron la mura trabajando en la campaña ah como es evista o masista afuera ah en vez de que ese dirigente sea del más o otros sectores sociales en funciones públicas uno a la derecha si quieres la próxima semana pueden ser nóminas quizá en altos cargos no no se puede entender creo que esa es la protesta generalizada de nuestros compañeros y de paso no a ver en este tema podemos informar como es posible que nuestro ministro era buen diputado y era admirador gran defensor del más y PCP Edgar Montaño ¿no? el gobierno se derechiza ¿dónde está? mira ministro Montaño señala que Santa Cruz está peor que Venezuela y Cuba a causa del paro este mensaje de derecha a derecha claro ¿cómo van a decir eso? yo perdone tenía que defender a Cuba Venezuela en redes sociales la ley ha pedido disculpas pero ya está ¿no? ya está es decir condenar a sus compañeros igualito Camacho también ataca a Cuba Venezuela como fueran grandes compañeros ministro Montaño con Camacho coincidiendo en vez de que Montaño coincide con Evo sobre Cuba y Venezuela no se entiende es una una guerra total ¿no? pero no solamente termina ahí si no son traidores del más sus voceros a ver intentaron así como en el golpe de estado intentaron proscribir al más no pudieron y debo recusar de dura batalla desde Argentina para evitar la proscripción del más y PSP y ahora nuestro gobierno diputado Cuellar no bien niño mimado del presidente porque están en fe fotografías en los actos conjuntos el presidente saluda inventa dos cartas falsas a nombre de Gerardo García vicepresidente del más y PSP para proscribir porque por norma partido que recibe plata del narcotráfico pierde su sigla nuestro gobierno mediante Cuellar queriendo eliminar al más y PSP es el vocero oficial del gobierno ¿no? además de eso Cuellar amenaza con juicio de responsabilidades contra Evo si el fallo de la Haya es adverso a Boric ni yo mi mano ¿no? y otro si Lala Camacho pide juicio para al más critica al más algunos ministros a ver donde tenemos Lima dice que el informe de la CID es vinculante una cosa corta otra es la CID vinculante para procesar al Evo aunque por normas no puede ser procesado el Evo sino el Estado pero ahí trata de decir mira diputado del MAS pide procesar a Morales y ex ministros por el caso terrorismo ¿no? Andrés Flores Andrés Flores después de que amenazó con procesarme el presidente decía como jefe de bancada en vez de que toda la bancada elija se designa ah como Flores va a procesar al Evo se quiere designar como jefe de bancada con ese anuncio se ganó jefe de bancada Flores procesarme uno por por Silala otro por CDH esa no es tradición al MAS es tradición al MAS saben ellos como manejan a estos diputados que están en contra del MAS entonces hay todas las pruebas compañero Ramiro el tema es que yo quería aclarar porque tratan tratan de confundir a la población uno por uno son las llamadas falsas falsas si lo que dicen en este documento son totalmente falsas y mostramos lo mostrando con documento después de aclarar sobre el veto de los medios estatales al dirigente del MAS PSP eran los primeros días de septiembre yo me fui al norte paseño y vuelvo entre lunes martes miércoles tres ministros me tratan de mentiroso otra vez en Cochabamba hice conferencia de prensa aclaré con documentos en un tonovillo que no hay plan negro aquí está aquí está no me respondió nada sabe en un tonovillo ¿no? Lima otra acusación nada el ministro funcionario del ministro de oro público demostré con documentos y quedaron calladito porque yo no hablo por hablar sino aprendí siempre a hablar la verdad y cuando ellos quieren decir que el presidente tres ministros desmienten a Evo Morales aquí está aquí está aquí está quedaron callados ah el ministro Lima perdón Castillo dijo no nunca había pedido una reunión reservada con Evo y mostré y los chateos inclusive usted tal lecha chateo pidiéndome reunión reservada con Evo no sé qué clase de ministros tenemos que falta respecto a la verdad con mentiras lamento lamento mucho hermanos que me escuchen nada menos estamos en navidades comentando pero tengo la obligación de defenderme tengo la obligación de aclarar con antiguos compañeros tanta marcha tanta lucha y ahora su pretexto renovación es división fuera los viejitos los jovencitos fuera la rosca si se trata de rosca el primer rosquero de Evo tenía que ser Lucho y David son ministros que duraron más como ministros conmigo y se dan cuenta de eso entonces que renovación si no es división pero si no es oportunismo entonces ahí viene la división y no solamente viene eso primero quiero hacer escuchar el mensaje de él David Choquebanca si tiene por ahí por favor tenemos listo vamos a ver adelante por favor hermanos les he dicho la decisión que se ha tomado en Argentina no van a retroceder y nosotros tenemos que viabilizar si no nos han entendido allá nosotros pues hermanos ayudaremos culirá y jamá yaquís jamá 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 no han querido escuchar aquí están viendo nuestros departamentales hermanos la decisión se ha tomado ha dicho Arce Choquehuanca si vamos a vamos a participar en las elecciones sobre esa base hemos dicho sobre esa base escogeremos garantizaremos nuestros diputados nuestros senadores hermanos porque aquí vamos a decir hermanos aquí vamos a decir no aceptamos hermanos no tenemos nosotros personalidad jurídica clarísimo sí creo el primer domingo del 2020 elegimos al presidente vicepresidente de Argentina Buenos Aires y la convocatoria sacamos la dirección nacional y el afirmado Segundina Vilca Nina Sidov no estaba tampoco con AMAC con AMAC a veces vinieron sí Sidov no vino conmigo ellos han pedido elegir en Argentina presidente vicepresidente ese día que elegíamos algunos dirigentes de sectores sociales como también del MAS de los departamentos decía Evo elija los diputados yo rechacé imposible elegir de Buenos Aires diputados normalmente para nada elección de diputados senadores elegimos domingo presentamos lunes martes miércoles David no escuchaba hermano llamaba jueves intentó hacer su proclamación el plan era que él se vaya como candidato quiere ser candidato presidente y no vicepresidente como no pudo consensar la gente también quiero decir hablé con algunos dirigentes que no vayan no han ido algunos dirigentes fracasó por fin acepta acepta ser vicepresidente pero dicen elegiremos nuestros diputados senadores él eligió a sus diputados senadores ese es el origen de la división ahora la bancada está dividido están pruebas hermanos y hermanos que me escuchan no estoy mentiendo ahí están las pruebas de paso dice si no aceptamos por ahora no tenemos expresión jurídica ahora si tenía expresión jurídica hubiera sido candidato a presidente claro está y ahora algunos alcaldes muy pocos por supuesto algunos dirigentes que vienen del departamento de la paz hasta Villa Tunario hasta Lauca David nos dice que los aymaras también tenemos que tener nuestra persona jurídica año pasado y este año yo no comento pero yo estoy comentando que significa hacer otro instrumento político en aymaras ¿es de dividir? claro así me dice de ahí dice enero del 2020 cuando finalmente aceptó aceptó no porque primero pues no respondió las bases para proclamarlo y segundo dice conoce que por ahora no tenemos expresión jurídica ahora está buscando una expresión jurídica para ser candidato a presidente y de ahí tiene la renovación para dividir es todo contra el Evo eso no es tradición de nuestro gobierno al MAS y PSP vamos a fortalecerlo al MAS y PSP estamos a campaña vamos a continuar entonces perdón hermanas y hermanos que tenía que ser la verdad repito nuevamente desde septiembre empecé a defenderme y tengo derecho a defenderme y me va a defender y y con algunos sectores mira quiero comentarles el día viernes no es último viernes el viernes la semana pasada era congreso de hermano Andrónico a mi todo fui a inaugurar felizmente hermano Andrónico ha sido ratificado por una anividad le felicito a su federación el Andrónico para hacer buenas gestiones doble responsabilidad como senador y como dirigente el segundo ese día tenía dos delegaciones de Santa Cruz uno de las nuevas generaciones las juventudes y otro con los viejos ex dirigentes de ese sub-CV de mucho tiempo vi estaban estos viejitos José Manuel Pinto no sé varios fundadores del MAS ¿no? vinieron y un hermano a mi me sorprendió estoy contando la verdad empezó a bueno me han pedido una reunión ¿cuál es la agenda? quiero saber siempre pregunto cuál es la agenda un viejito fundador del MAS CPSP estaba en el primer congreso y miembro de la Confederación Sindical Unica va diciendo Lucho ha traicionado a mi me sorprendió ¿por qué? le explico esas razones ¿no? y algunos comparto algunos no comparto pero lo cierto lo cierto la gente que dice hoy en navidades navidades es una tristeza no hay venta no hay vento económico aunque la propaganda que es uno de los países más más con mayor estabilidad con mayor estabilidad económica del mundo pero la gente mira a ver si podemos escuchar compañeros ese videíto de la señora de Tiraque ¿tienen o no? a ver la compañera ¿tienen? ¿búsquen a ver de la Tiraque? ¿escuchan? ¿búsquen a ver? entonces cuidar la inflación con contracción económica es destrozar la economía la microeconomía someterse a la disciplina fiscal para evitar déficit es un mandato del fondo para cuidar la macroeconomía destrozando la microeconomía es lo que estamos viviendo en este momento de cosas mucho más grandes ¿no? a cosas pequeñas y la gente siente eso totalmente siente eso y en el mercado está subiendo todo ¿no? está subiendo todo está subiendo todo anteayer a mí me echó el negrón del mercadito de la federación su propio mercado para combatir el precio ¿no? la subida de precios la devaluación ¿no? es grave y la federación se ha organizado ya con bajo ayudar a la gente pobre en Carrasco a mí me ha sorprendido una compañera excelente compañera yo saludo a usted bueno dirigente aquí su reivindicación sabe todo todo es productor y comerciante y ahora su tienda que no es tienda de ella sino de la federación para combatir los precios de productos ¿no? ¿podría encontrarlo ¿no? a ver de la hermana ¿no? de la de el tiraje la gente en el campo siempre se clama ¿no? todo todo se ha elevado los productos de primera necesidad están con 1, 2, 3 pesos hasta 4 bolivianos elevados ¿no? subido todo ¿es una realidad? no, no es grave yo solamente la bolsa alimentos para lanzar para aquí de 20 digo 30 25 22 apenas estamos consiguiendo con 20 bolivianos la bolsa o 300 bolivianos la bolsa de 100 a 120 130 ¿y el precio del pescado a la venta ha bajado? ha bajado bastante dicen que están 15 bolivianos 20 mira y la planta bueno primer año podrán ser dos años que no funciona el complejo piscícola los compañeros ya aquí camino a ver sincero ¿qué dicen los compañeros de base? hasta la Añez estaba continuando la construcción de las dobles vías con Lucho Arce se ha paralizado ahora no hay presupuesto en el presupuesto para acabar las dobles vías que era que debería entrar para terminar las dobles vías las dobles vías y Vilgarzama y Vilgarzama Chimoré Chimoré Sinovata Sinovata Villa Tunare Villa Tunare Sinovata año pasado paralizado este año se paralizó Chimoré Sinovata estos son testigos año pasado también se paralizó y Vilgarzama Sinovata están todas paralizadas y de paso qué dice Reyes Villa Reyes Villa la voz Tarija asegura que este gobierno es mejor que el anterior y pide búsqueda de la unidad Reyes Villa está pidiendo unidad con Lucho Arce este gobierno es mejor que el gobierno de Evo Morales alabando al gobierno de Lucho Arce eso Iván Arias varios y Camacho felicitando por la ley a la bancada del MAS que para mí es la bancada conservadora no estoy mentiendo solo estamos ahí repasando algunos medios de comunicación ¿no? para saber de estos tenemos varios que a la derecha felicitando reconociendo a Lucho y en nuestro tiempo son siempre nos daban duro 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 está bien esa es la pedagogía y programática de Valencia a ver ¿tienen o no tienen? todavía no entre tanto presidente todos estos temas van a ser evaluados tenemos un ampliado el fin de año es un ampliado que es una tradición de mucho tiempo de las seis federaciones no viene de hace en tantos años además sí desde el momento que fui diputado y creamos esta reunión de evaluación nos aportamos el 50% de nuestro aguinaldo tengo que aportar el 50% de mi renta para estar con los concejales alcaldes nuestros senadores diputados para bueno hacer un debate político de evaluación política e interna del trópico a nivel de Bolivia como también a nivel internacional es una linda forma de debate de orientación de debate pues es lindo ya ¿no? por ejemplo tengo una pequeña reunión acá que decía no está ejecutándose los 13 pilares rumbo al bicentenario uno era al 6 de agosto de 2025 cero de extrema pobreza no sé si está creciendo la extrema pobreza en algunas regiones no tengo datos pero las llamadas que recibo es muy preocupante muy preocupante no tampoco a mí me alcanza mi renta para poder ayudar a todos por aquí llorando segundo al 6 de agosto de 2025 con 100% de Bolivia con servicios básicos tampoco se siente que esto avanza y este camino doble vía la paz Santa Cruz tenía que estar terminado al 6 de agosto de 2025 yo no sé qué vamos a hacer no sé cómo sufrirán los transportistas ahora vamos a venir al viento de acá cómo está el camino cómo está hay partes pedacitos muy pequeños pedazos hay que ir 20 15 20 máximo 30 por hora con el carro pequeño con el carro grande algunas partes están parchando están al rano pero no es masivo el mantenimiento solamente el mantenimiento y donde no hay doble vía una trancadera a veces llegan en 7 horas de Cochabamba hasta acá ya ves cuando está despejado en 2 horas y media tiene que estar en plena ejecución bombeo hasta el silla firma y llame en mano algunas autoridades van mintiendo la bancada no había proyecto sí era llame en mano no había proyecto con China tiene que estar en plena ejecución no a Lemos le mentieron el Lucho y la Mariana ex ministra de Plane negociaron con China para ejecutar y año pasado China dijo continuemos este proyecto me dijo el Lucho no quiero con China y punto y ahora no está no está en presupuesto la preinversión del camino bombeo doble vía hasta el silla entonces esto imposible que termine hasta los 25 eran metas no pueden tener a ver escucharemos esa parte de una compañera compañera adelante adelante ¡Cantamos más! ¡Aquí estoy presente! ¡Elecciones llamo! ¡Aquí estoy presente! ¡Munay ama, munay! ¡Evo, presidente! ¡Munay ama, munay! ¡Evo, presidente! ¡Elecciones llamo! ¡Aquí estoy presente! ¡Munay ama, munay! ¡Evo, presidente! ¡Munay ama, munay! ¡Evo, presidente! la semana después de mucho tiempo nos está aquí a pasar a mano. Muchas gracias a nuestro hermano. Gracias, Evito, Evito. ¡Qué vida! Ni Golganchés faltarás con un agalá Golganchés sin que por compañeros. ¡Qué vida! Vamos con el pensamiento de los hermanos. ¡Qué vida! ¡Que se mueren esos jautés! Mira, esa parte a mí me llamaba la atención. Estaba... vi otro videíto muy interesante. Claro, al margen de decir, no hay manamú, no hay evo presidente, pero dice, con evo había plata. Ahora no hay plata. La compañera se acercó llorando y se tomaron, llorando, canta. Compañera de base, ahora quechua, netamente quechua. Con evo había plata, ahora no hay plata. Ese mensaje es generalizado. De ese mensaje, de esta mañana comenzando, de cómo ha pasado Navidad, tristeza en Navidad. No hay movimiento económico, no hay venta, no se puede comer regalos, como antes, generalizado. Esa es la situación. No estamos inflando, solo estamos leyendo. Es lo que vive el pueblo boliviano. En Santa Cruz me llaman esta mañana. Estamos temprano trabajando. Pero es Navidad. No. No hay feriados para nosotros. Los paros de los 36, deben tener que recuperar. Hermanos. Me llamó para felicitar. ¿Cómo está? Yo yendo a la causa de Chuncoca. Esa es la situación que estamos viviendo. Sería importante que los ministros de la área económica escuchen al pueblo. A ver cómo se pueden inyectar otros recursos económicos para crear el movimiento económico. Bueno, tenemos otros temas más, compañero Ramiro. Nos hemos pasado, creo, la hora. Sí. Es muy importante saber. El último ampliado, presidente. Lo que ya he dicho en mención. Creo que es importante el ampliado que vamos a tener y seguramente ahí saldrán de soluciones, como siempre. En su gestión, cuando estaba como presidente, la tradición que venga el presidente y los ministros. Yo recuerdo varias de estas reuniones donde los ministros, en su totalidad, asistían para la gente. No, ministro venía ahí. Algunos observados, algunos recomendados. Siempre hay eso. Año pasado invitamos al presidente, al vicepresidente. No vinieron. Este año son invitados. No vamos a ser invitados. Sé que no va a venir. ¿Para qué vamos a invitar? No, no vamos a ser sinceros. Año pasado invitamos a Teresama. Le llamaba a la ministra. Va a venir, va a venir, va a venir, esperando. Nada, nada, nada. Y lo que siento es aquí, por ejemplo, estamos muy a... Estamos peleados económicamente. Todos saben eso. Para evitar, ¿no? O para mejorar el precio de la coca. Los compañeros nos planteamos, después de un primer debate, más presupuesto para la lucha contra el narcotráfico. Nada. El informe del ministro de gobierno, todo exitoso, que es un récord totalmente falso. Podemos demostrar. Pero por primera vez, Naciones Unidas cuestiona sobre el tema de la plantación de coca. Primera vez. Estados Unidos, el departamento de Estados Unidos, el departamento de Estados Unidos siempre observa eso. Es normal eso. Otra falsedad. Pero no Naciones Unidas. No he escuchado el informe de la Unión Europea. Naciones Unidas. Ahora cuestiona. Bueno, el tiempo dirá su verdad. Solo salvamos nuestra responsabilidad también para aportar algo y por eso pedimos más presupuesto en la lucha contra el narcotráfico. No se entendió. Tenemos una... Ah, otra mentira. En el documento dice, de unión interamente podemos resolver los problemas interne que tenemos. Sí, sí, sí. Hemos pedido una reunión varias veces, todo el año con la dirección. Por fin nos aceptó. Pero se ha suspendido. Nos lleva a convocar. Hasta ahora nos convoca. por favor si es ministro de la presidencia no mienta al pueblo sabe ella el presidente ha postergado la reunión aceptamos entiendo a veces la reunión está en horas hemos entendido pero no se convoca ya son dos o tres meses después de que postergó el presidente tenía compromisos sobre el tema de educación no cumplió nada apenas bajo presión hemos abierto el diálogo empieza el paro y se ha postergado mandó una carta pidiendo reunión no hay reunión están las cartas con Pedro Vicente la respuesta de su jefe de gabinete podemos leérselo ¿está ahora no hay reunión? no estamos reclamando ojalá la paciencia no solamente el trópico sino otros sectores no termine sino que atiendan estas demandas que es urgente tema salud toma educación este camino este camino no es para el trópico es camino internacional yo repito ahora que estoy caminando por tierra donde no hay doble vía el camino troncal es decir la paz Santa Cruz ahora siento hay que priorizar inversión en tema camino es para los exportadores, importadores tantos caminos es caravana, caravana, caravana si quieres adelantarte riesgo de choque de carros no es tan sencillo caminar yo también 14 años por helicóptero, helicóptero, avión, avión esta hora me doy me pongo la mano en el pecho como es el transportista especialmente cuando se trata de comercio internacional ojalá poder mejorar hermano Ramiro muchas gracias por esta entrevista el próximo domingo nuestra entrevista será desde desde Brasil desde Brasil Brasil a ver si hacemos buena agenda desde Brasil muchas gracias muchas gracias esas fueron las palabras de Evo Morales quien habla de una guerra total contra el gobierno retiró la invitación al presidente y vicepresidente de Bolivia al ampliado del movimiento al socialismo ratificó las denuncias contra el gobierno sobre una presunta protección al narcotráfico coordinación con la DEA y la existencia de un plan negro en su contra Evo Morales señaló en su programa que hay una guerra total entre las alas radical y renovadora y afirmó que no invitó al presidente Luis Arce ni al vicepresidente David Choquehuanca a la reunión de evaluación de la gestión que se desarrollará en el trópico de Cochabamba el próximo 30 de diciembre el sábado pasado el dirigente de los interculturales David Beisaga aseguró que tanto Luis Arce como David Choquehuanca estaban invitados con mucha anticipación por lo que no habría motivos para que no lleguen Evo Morales sin embargo en su programa afirmó que esta gestión no se invitó a las primeras autoridades ya que el año pasado no asistieron a la reunión el año pasado invitamos al presidente y al vicepresidente no vinieron este año sé que no van a venir no vamos a invitarlos no hemos invitado soy sincero manifestaba el gobierno no se pronunció sobre esta invitación pero se sabe que Luis Arce participará de la posesión del electo presidente de Brasil el 1 de enero evento al que Evo Morales también fue invitado Evo Morales ratificó las denuncias contra el gobierno y respondió a la carta que fue publicada por el ministerio de la presidencia el 18 de diciembre en el texto el ejecutivo de Arce enumeró las ocho falsedades y las razones por las que el presidente no asistió al evento de Sacaba por el día de la revolución cultural las acusaciones contra el gobierno fueron pacto de impunidad con la derecha a cambio de gobernabilidad instrucción del uso de banderas rojas del PC1 en lugar de las azules del MAS que el registro de las entidades públicas sería empleado en la personería jurídica del PC1 protección al narcotráfico que el gobierno trabaja con la DEA que tienen un plan para impedir que Evo Morales sea el candidato a las elecciones presidenciales que son traidores del MAS y que se habrían infiltrado en actos desde el 18 de diciembre en Sacaba para perjudicar este encuentro el gobierno rechazó todas estas acusaciones pero Evo Morales en su programa aseguraba que el gobierno protege al narcotráfico puesto que no hay ningún detenido del caso Narco Aureus también afirmó que hay un pacto de los renovadores con la derecha que se refleja en la aprobación de la ley del censo y que muchos funcionarios evistas fueron prohibidos de usar banderas del movimiento al socialismo aseguró que el mismo ministro de gobierno Eduardo del Castillo admitió que pidió informes a la DEA e incluso lo acusó de tener en su poder los celulares que le fueron robados en un acto en Santa Cruz en agosto pasado afirmó que hay un plan negro para desgastar su imagen con publicaciones en redes desde los ministerios y también haciendo acusaciones es una guerra total en contra pero no solo termina ahí apuntó que diputados del ala renovadora tratan de proscribir al movimiento al socialismo con acusaciones falsas Evo también atacó al modelo económico del estado señalando que hay tristeza en navidad porque la gente no siente que su economía va bien dijo que varias obras importantes como la doble vía bombeo el sillar en el trópico se han paralizado y que se castiga a esta región con bajos precios de la coca afirmó que el gobierno de Luis Arce suspendió sin fecha la reunión en la que se tenían que arreglar los conflictos internos y que hay molestia en las bases del trópico dijo que varios funcionarios evistas fueron despedidos de sus cargos entre ellos Iván Canelas gerente regional de Intel Cochabamba los eventos del movimiento al socialismo se llevan a cabo en medio de una división del partido oficialista Lucho y David son convocados a dos ampliados en la región del bastión de Evo el viernes las seis federaciones del trópico realizarán una reunión de evaluación y se invitó a ambas autoridades el binomio también será convocado al ampliado departamental del MAS en la yasta pero Evo Morales negó esta invitación en medio de las tensiones al interior del MAS entre arcistas y evistas el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Chockehuanca fueron invitados a dos reuniones de los sectores conservadores del partido azul estos encuentros se realizarán en Cochabamba región que es bastión de Evo Morales el primer ampliado es el de la evaluación anual político orgánico de las seis federaciones del trópico y sus organizaciones hermanas será el 30 de diciembre en Bulo Bulo y el segundo es el ampliado departamental del MAS el 14 de enero próximo ¿Qué opinan ustedes frente a todas estas polémicas palabras? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de cómo creen que termine esta división en el movimiento al socialismo ¿Cómo creen que se desarrolla este ampliado de este próximo viernes 30 de diciembre? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!